11 de marzo de 2011, la costa oriental de Japón se ve sacudida por el terremoto más potente jamás registrado en el país. Poco después, un tsunami arrasa la prefectura de Fukushima, arrastrando todo lo que encuentra a su paso. El tsunami también paraliza la central nuclear de Fukushima, provocando explosiones y fusiones en tres reactores. Mueren miles de personas y decenas de miles deben ser evacuadas. Sin embargo, el gobierno de entonces no tarda en declarar la catástrofe como algo pasado. La fusión de Fukushima sería el accidente nuclear más grave desde el desastre de Chernóbil en 1986. A día de hoy, solo existe acceso restringido a 1.600 kilómetros cuadrados de terreno alrededor de la central nuclear de Chernóbil. Con unos 230 kilómetros cuadrados, la zona contaminada de Fukushima es mucho más pequeña, pero seguirá siendo inhabitable por décadas. El desastre nuclear de Fukushima sigue contaminando el aire, la tierra y las aguas subterráneas hasta el presente. Bolsas de tierra radiactiva y contaminada yacen esparcidas por toda la provincia. Todavía no se sabe dónde se almacenarán los residuos a largo plazo. La ciudad de Tokio se salvó gracias a un golpe de suerte. El viento empujó la nube radiactiva lejos de la ciudad hacia el mar. Poco después de la catástrofe, los niveles de radiación en un gran número de animales marinos eran muy superiores a los límites considerados seguros en Japón. Hoy en día, los niveles han descendido considerablemente. La industria pesquera japonesa se recupera lentamente. Para evitar que los reactores se fundan, cada día se utilizan toneladas de agua para refrigerarlos. Más de un millón de toneladas de agua contaminada se almacenan en centenares de tanques cerca de la central. Dado que su espacio es limitado y que los tanques pronto se colmarán, el gobierno considera la posibilidad de verter el agua contaminada al mar en 2022. Los residentes y los ecologistas afirman que el plan no ofrece solución a una catástrofe que aún continúa.